El inmaduro me dice ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ahora? ¿Qué hizo ahora? ¿Va a tener fiesto o qué? No, 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 no Dígame Ah, pues le estás diciendo No, pues, es que, compadre La caché, compadre Ah, la agarró la movida con otro fiesto No, 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 no es eso Más que nada me está cajando porque igual Le voy a platicar Sí, no va a tener fiesto, compadre No, 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 ¿y qué? Ah Pues le estaba diciendo que Lo que pasa es que Ya ve que sigue a ese vato ¿Cómo ama el futbolista este? El R7, R9 ¿Cómo? CR7 Ese, 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 ese güey No, ya sé, güey es más chino Ah, pues haz de cuenta que el vato Compadre, ¿no va a tener fiesta de verdad? No, no va a tener fiesta, diga Miguel Ah, pues le estoy diciendo Pues haz de cuenta que el vato Pues publicó una foto El amigo Que, 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 que con la playera así Bien pegadito y tal Ah, pues le da like Le dio el like a la moto Le dio el like, compadre Ay, por eso se le hizo de pedo a la comadre No, oye, pues a usted le va a gustar que, 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 que la comadre también haga eso Compadre, pero Cristiano Ronaldo es famoso ¿Usted cree que se va a fijar a la comadre? O sea, ¿está diciendo que mi hija está fea o qué? No, no estoy diciendo que está fea Sino que Cristiano Ronaldo es un, es famoso, pues, él anda ya en otro rollo No, no creo que se pare para acá, compadre Que inmaduro es usted, compadre No, compadre A veces yo lo noto como un niño chiquito No, es que Es que no, no, no se trata, no se trata de lo que usted piense, pues Compadre, es que como se pone a pedirle el divorcio a la comadre Nomás porque le dio el like a una foto Esas son cosas de niño chiquito, pues Compadre, mira No se coma los mocos, compadre ¿Cuál es moco? ¿Cuándo me ha visto, cuándo me ha visto comerme los mocos? Compadre, con ese tipo de acciones La neta es que esas no van, compadre No, sí, sí Usted ya está grande, ya madure Yo entiendo, yo entiendo Agarre el rollo Yo entiendo, yo entiendo Usted debe agarrar el rollo Porque ya está grande Ya es un hombre casado, con familia Se pone a pedirle el divorcio a la comadre Porque le dio ya una foto de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Podrá hacer lo que sea, pero Ya madure, compadre, agarre el rollo Compadre, pero mire Ni el playstation me deja jugar a mí tampoco Mira, es lo que le digo, compadre Esas son cosas de niños chiquitos La comadre se va a enfadar de usted Porque usted todo el tiempo haciendo cosas de niños chiquitos Comiéndose los mocos ¿Qué es eso, compadre? No, mira A mí tampoco Yo vengo a platicarle el pedo a usted, compadre Y tampoco Compadre, ¿no va a tener fiesta, compadre? No, no va a tener fiesta ¿Y tú estás sabrita para qué? No, es que ando buscando un tazo que me falta para la colección ¿Con qué? Con donde sale Goku con el maestro Arrochi Ese tazo me falta y lo ando buscando Y lo más que no me sale el hijo Me salió el de Vegueta Cuando está haciendo el teléfono acá ¿Al capítulo? ¿Al capítulo? Y me falta el de Goku con el maestro Arrochi Luego platicamos, compadre Pues casi no me sale Luego platicamos Mira a ver, no me tiene Que me tiene y lo tengo como cuatro Es nada Y me dice el Maduro, el cabrón este Es una chingada ¿Al capítulo? ¿Al capítulo?